Abuelito, dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué duele la nube Dime por qué yo soy la tele Abuelito, nunca yo de ti no le paré Abuelito, dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú ¿Por qué yo veo? ¿Por qué levo? Dime por qué duele la nube Dime por qué yo soy la tele Abuelito ¿Habrá nacido ya la cabrilla? Iré a ver Buenos días, abuelito Buenos días, Heidi ¿Ya nació? No, y por lo que veo, no creo que nazca hoy ¡Qué lástima! Dijiste que nacería hoy, abuelito Dije que nacería hoy, pero a veces se tardan unos días más Oh, enséñame tu bebé tan pronto, nazca ¡Eddie! ¡Es Pedro! ¡Buenos días, Eddie! ¡Pedro! La cabrilla de Blanquita no nacerá hoy Bueno, vámonos ¿No te haces ilusionado? No se pongan tristes, nacerá muy pronto, se los aseguro Pero... ¡Ay! Se me olvidaba, tengo una carta para ti ¿Para mí? ¿De quién es? Cierto, esta carta es para Heidi Toma Clara Seseman, Frankfurt ¡Ah! ¡Esta es Clarita! ¡Viva! ¡Esta es Clarita! ¡Ja ja ja! ¡Me escribió Clarita! ¡Ja ja! ¡Bravo! ¡Clarita me escribió! ¡Ja ja ja! ¿Por qué me miras así? ¿Ya sabes leer, Heidi? Sí, ya sé ¡K Heidi! Llegaremos tarde a las montañas Hoy no puedo acompañarte, Pedro ¿Pero por qué? Tengo que leer esta carta No está bien, quédate ahí Querida señorita Heidi ¡Ja ja ja! ¡Señorita Heidi! ¿Llegaste bien a las montañas? Espero que hayas recobrado la salud Papá no ha estado en casa Sigue tan ocupado Sigue tan ocupado Sigue tan ocupado como siempre Para mí nada ha cambiado Era tan feliz mientras estabas conmigo Pero ahora todo se ha vuelto triste como antes Me paso todo el día con la señorita Rotemaya El señor Usher es la única persona de afuera de la casa a quien veo Estoy muy aburrida Ojalá pudiera bostezar abriendo la boca tanto como niebla ¿Te acuerdas, Heidi? Eras tan feliz mientras estabas conmigo Pero ahora te has marchado y me siento sola Heidi, es hora de comer Lo siento, Clarita ¿Qué te ocurre, hijita? Clarita está muy triste Dice que quiere venir a visitarme a los Alpes lo antes posible ¿Ah, sí? Pues sí, es cierto Dice que quiere venir Sí, está muy enferma Y el aire de los Alpes es muy bueno ¿No crees, abuelito? Tienes razón El aire aquí es muy puro Y además la tranquilidad del campo Posiblemente logre que esa niña al fin se cure Abuelito, ¿puedo escribirle y decirle que venga lo más pronto que pueda? Heidi Por supuesto Gracias, abuelito Estoy Esperándote Ya Ya quedó lista ¿Has terminado la carta? Sí Escucha He leído tu carta Yo también estoy muy bien Mi avia está durmiendo Ven lo antes posible Estoy esperándote ¿Eso es todo? Sí Es graciosa No, no es graciosa Pero es una carta muy corta, Heidi ¿Tú crees? Abuelito, ¿puedo ir a ver a la abuelita? ¿Para qué? Tengo una idea Tiene un viejo libro de poesía sobre una repisa Se pondrá muy contenta si se lo leo ¿Quieres que vaya contigo? ¿Irás? Debo arreglarles el tejado antes de que empiecen los fuertes vientos del otoño ¿Lo dices en serio? Creo que la abuelita se asustará si empieza de repente a arreglarle el tejado Voy a avisarlo primero Está bien ¡Hola, abuelita! ¿Eres tú, Heidi? Sí, soy yo Mi abuelito ha venido conmigo ¿El abuelo? Va a repararles el tejado antes de que los vientos sean más fuertes ¿De verdad? ¡Ya puedes empezar, abuelito! Gracias, abuelo De nada Ah, es tan amable ¿Qué estás haciendo, Heidi? El sol dorado El sol dorado Ah, es que sabes leer Un poquito Lígida ¿Has oído eso? Sí Heidi ¿Quieres leer un poco de ese libro? Está bien El sol dorado El sol dorado sigue su curso Los sufrimientos Los sufrimientos y las angustias duran poco La verdadera felicidad y tranquilidad de espíritu la encontraremos cuando Dios quiera darnosla Confía a Dios tus preocupaciones Carga sobre él el peso Él escucha todas tus oraciones y al final te manda consuelo La abuelita de Pedro La abuelita de Pedro era muy feliz escuchando a Heidi Y daba gracias al cielo Por haber permitido que la niña aprendiera a leer No se cansaba de oír las hermosas historias de aquel libro Desde el principio Quiero oírlo Según recuerdo es muy bonito Ajá El sol dorado sigue su curso y esparte su luz tan cálida y luminosa sobre todos nosotros Es muy bonito, verdad No me equivocí Él te da paz interior Nada te hará desesperar Si Dios te guarda y te bendice ganarás eterna felicidad Heidi No sabes que gusto me da que hayas aprendido a leer A mí también Si quieres te leeré otro poco Heidi Vámonos ya hija Tenemos que irnos abuelita Vendré otro día y te seguiré leyendo Gracias pequeña Heidi Te estaré esperando Adiós abuelita Adiós Heidi Adiós Brigida Cuídate mucho Heidi Si Adiós 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 Dios Tu padre celestial Te da paz interior Nada te hará desesperar Si Dios te guarda y te bendice ganarás eterna felicidad ¿Quién te enseñó a leer Heidi? El maestro de Claret Pero yo no aprendí nada Oh no Y entonces como es que sabes leer Bueno La abuelita de Clara me dio un libro muy bonito Oh entiendo ¿Y qué clase de libro es ese tan interesante que te hizo aprender a leer, Heidi? ¡Pues eso! ¡Ah, lo había olvidado! ¡Traje el libro! ¿Lo trajiste? Sí, el libro que me regaló la abuela de Clarita. Trae montones de cuentos divertidos y dibujos también. ¿Aprendiste las letras y las palabras en ese libro? Sí, y me gustaría mucho volver a leerlo. Libro. Mira, abuelito, aquí está. Este es el libro. Déjame verlo, hija. ¿Te gusta? Es muy bonito, Heidi. Ya está listo el sobre para tu carta. Gracias, abuelito. De nada. No sé, ¿qué quiere decir desertor? Bueno, pues desertor es una persona que huye, Heidi. ¡Ah! Sí. Estos tres desertores... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! 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 ¡Hasí! Heidi, ¿te gustaría ir al colegio? ¿Decías algo? Nada. Será mejor que te vaya ya a la cama. Mañana puedes seguir leyendo. Sí, ya voy a terminar. Ya lo tengo decidido. ¿Crees que la hijita de Blanquita nacerá mientras estoy aquí? No te preocupes. Tu abuelo dijo que hoy no nacería. Espero que no nazca hoy. ¿Cómo dice? Quiero que me alquile la casa que tiene al lado de la suya este invierno. ¿Que quiere alquilar mi casa? Sí, está vacía ahora, ¿no es cierto? ¿A qué se debe esta asombrosa proposición? Nunca pensé que usted me viniera a pedir tal cosa. ¿Me la alquila o no? No me importaría. Pero no es usted el único que la quiere, aunque si pagara por adelantado lo haría. Necesito el dinero. Bueno, muy pronto me nacerá una cabrilla. Con eso podré pagarle lo que usted me pida. Bueno, eso lo soluciona todo. Entonces está hecho el trato. De acuerdo. ¿Qué querrá hacer? ¿Qué querrá hacer? Bueno, adiós, Heidi. ¡Pedro! ¿Ven a ver a Blanquita? ¿Quieres? Parece que está enferma. ¿Qué tiene? No te preocupes. A lo mejor es solo que va a tener su cabrilla. ¿Está bien? Abuelito. Siento llegar tarde. ¿Qué es lo que pasa? Él te dice que Blanquita no se encuentra bien, así que me he quedado. Tal vez esta noche o mañana por la mañana. ¿Ves? Ya te lo había dicho. Ajá. El bebé llegará pronto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo será el bebé de Blanquita? Blanco, negro, de los dos colores, macho, hembra. Y esa hembra la voy a alimentar con muy buenas hierbas, igual que hice con copo de nieve. Es lo mejor que puedo hacer, ¿verdad, abuelito? Porque si esa hembra y no da buena leche tendrá que ser vendida. ¡Qué horrible! ¡Abuelito! ¿Qué quieres, Heidi? ¿Puesta en la tarde al pueblo a comprar pan? Sí, sí, a eso fui. Ahora come, por favor. ¡Tengo hambre! Todavía no. No, hija, todavía no. No, hija, todavía no. No, hija, todavía no. No, hija, todavía no. ¡El bebé! ¿Habrá nacido ya? ¡Abuelito! ¡Abuelito! Buenos días, Heidi. ¿Ya nació? ¡Qué chiquita! ¿Qué está haciendo? Está intentando ponerse de pie. ¿Tan pronto? Así lo hacen los animales. ¡Así, así! ¡Sigue! ¡Y acá está de pie! ¡Lo consiguió! ¡Bravo, bravo! ¡Lo conseguiste! ¡No te vuelvas a caer! Abuelito, ¿es macho o es hembra? ¡Hembra! ¡Bien! Así no te venderán. Heidi, se ha hecho tarde ya. Vamos a las montañas. Yo no puedo ir. Tengo que cuidar a la cabrilla. ¿Te importa ir solo? Ya me lo tenía. Abuelito, ¿cómo le llamaremos? Hay que ponerle un nombre. ¿Qué te parece, pequeña? No, porque si le ponemos pequeña, cuando sea grande ya no le quedará ese nombre. ¿Qué te parece, bonita? ¿Qué te pasa, abuelito? Heidi, no hay que pensar en un nombre para la cabrilla. Pero, ¿por qué? Pues porque voy a venderla muy pronto. ¿Qué? Este invierno bajaremos de las montañas para ir a vivir al pueblo. Porque he decidido que vayas al colegio. Abuelito. Necesito dinero para alquilar una casa, así que voy a vender a la cabrilla. ¡No! ¡A ese precio no iré al colegio! Heidi, intenta comprender. Es necesario que vayas al colegio en el pueblo. Hay muchas cosas que debes aprender además de leer. ¡No quiero que vendas al bebé! Pronto tendrás otra cabrilla. Además la venderé a un aldeano del pueblo y podrás verla todos los días en los pastos. ¡No, por favor! ¡Ya lo tengo decidido! Compréndelo. ¡No, bebé! ¡No quiero que te vengan! ¡Haga favor de repetirme lo que dijo! Lo que le dije es que me hiciera el favor de esperarme. ¿Acaso no ha nacido la cabrilla? Ya ha nacido, pero no puedo venderla. Le pagaré sin falta este invierno. Trabajaré mucho haciendo tallas en madera. Siempre me han pagado muy bien ese trabajo. Pero yo necesito el dinero. Debo reparar la casa antes de alquilársela a usted. No tiene que repararla. Ni tampoco que limpiarla. La quiero como está. No me gusta alquilar. Quiero que me pague por adelantado. ¿Entendido? ¡Es usted un terco! ¿Cómo? ¿Que yo soy un terco? ¡Sí! ¡Es usted un terco! ¡Miren quién me lo dice! Está bien. Olvídelo todo. Ya no quiero alquilar su casa. El Trabajo. ¡Miren! ¡Vamos! No te irás lejos Te podré ver todos los días Iremos juntas a los pasos No tienes que ponerte triste Hola abuelito Katie, ya no te preocupes No venderé a la cabrilla ¿Lo dices en serio? Claro que sí, hija ¿Y nos quedaremos aquí este invierno? No, bajaremos al pueblo Encontré otra casa, Katie Está vieja y derruida Pero no tendremos que pagar por ella Abuelito La vida será más fácil allí que aquí Podrás ir al colegio Tendrás amigos y muchas otras cosas ¿Nos iremos todos? Blanquita, Diana, Niebla y la cabrilla Claro, iremos todos Gracias abuelito A partir de mañana bajaré todos los días al pueblo Para reparar la casa ¿Podrás ocuparte de bonita mientras yo estoy fuera? ¿Qué es lo que sí? Bonita, ven bonita Anda, ven Inténtalo de nuevo Anda bonita, ven Katie era tremendamente feliz Veía lo mucho que la quería su abuelito Lo sabía por cómo él se comportaba Y los colores del otoño Gradualmente empezaban a teñir los alpes El abuelo terminó de cortar el heno antes que otros años Y comenzó a bajar al pueblo de Dorfey a diario para reparar la vieja casa Los aldeanos hablaban sobre el abuelo Y su conclusión fue que un viejo testarudo como él Tenía que querer mucho a Katie para cambiar de opinión De todas formas Estaban todos muy contentos de que viniese a vivir al pueblo otra vez Mientras el abuelo estaba en el pueblo reparando la vieja casa Katie tenía que hacer todo Cuidar a bonita Limpiar la casa Y preparar la comida Limpiar la casa Mientras estaban ocupados con su trabajo El corto otoño terminó Y la nieve comenzó a caer Ahora se estaban preparando para trasladarse a su nueva casa Katie abandonó la cabaña Y empezó a bajar la montaña con su abuelito Pedro se unió a ellos porque le pidieron su ayuda El corazón de Katie estaba lleno de esperanza y de expectación ¿Puedes esperarte un minuto abuelito? Quiero decirle adiós a la abuelita de Pedro Claro, pero date prisa, Heidi Ajá Abuelita, Heidi está aquí ¿De verdad? Sí, soy yo Voy a vivir al pueblo He venido a despedirme Entiendo, entiendo Podrás ir al colegio Y no hará tanto frío en el pueblo como en las montañas Eso creo Vendré a veces y te leeré el libro después de que comience a vivir en el pueblo Gracias, Heidi Tengo que irme Debe tener muchas cosas para llevar Pedro, ayúdala Ajá La estoy ayudando Vámonos Tengan cuidado Saluda a tu abuelito, Heidi Me alegra que el abuelo se decidiera a mudarse al pueblo Sí, yo también me alegro Estoy encantada de que hayan venido Heidi tiene buen aspecto Esa es nuestra casa ¿No es verdad, abuelito? Sí, ¿cómo lo sabías? Es tan grande y está tan estupada como decías Ja, 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 ja Yo dije eso Sí Vamos, bonita De veras está grande y estupada Está sorprendida, eh Anda, vamos a entrar ¿Verdad que es toda una casa? Pedro Ven y ayúdame Sí Este debe ser el corral Esta es tu casa bonita Espérenme un minuto ¿Qué cocina tan grande? ¿Dónde está nuestro cuarto, abuelito? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ve y búscalo tú, Heidi ¡Qué cuarto tan grande! Es precioso, pero la parte de afuera está horrible ¡Qué estufa! ¡Qué estufa! ¡Qué estufa! ¡Qué estufa! ¡Qué estufa! ¡Gracias, abuelito! No esperaba que esta casa fuera tan maravillosa No lo esperabas, eh Pues me alegro de que te guste ¡Pedro! ¡Ese es mi cuarto! ¿No es maravilloso? No tenía idea de que hubiese un cuarto tan estupendo aquí Nunca he visto esta casa más que por fuera Todos los aldeanos dicen que esta casa está encantada ¿Encantada? Entonces vamos a buscar a los fantasmas ¡Ah, sí! ¿Es este su cuarto, abuelo? Sí, Pedro ¡Oh, Heidi! ¡Me asustaste! ¿Ves? Es una casa encantada ¡No hay tejado! Abuelito, abuelito Este es una casa muy graciosa No tiene tejado Hemos hecho todo lo posible para poder vivir aquí Es maravilloso, ¿verdad, Pedro? Ajá, maravilloso Aquí podemos jugar al escondite y a otras muchas cosas Este era muy divertido Vamos a celebrar el habernos mudado Traje muy buena comida ¿Qué vas a comer con nosotros? Sí, Pedro Nos has ayudado mucho Así es de que te invitamos con mucho gusto ¿Lo dices en serio? ¡Gracias! He empezado a nevar Tengo que irme a casa Gracias por la comida y por todo De nada Ten mucho cuidado al volver a casa Mañana iré al colegio ¿Vendrás tú también, Pedro? Ah, déjame ver Mañana no Estará nevando ¿Por qué? No voy al colegio los días que nieva Es difícil bajar la montaña Pero vendré a jugar aquí Te lo prometo Pero... Pero si puedes venir aquí ¿Por qué no podrás ir al colegio? Pedro, ya no tienes excusa Para dejar de ir a la escuela Ven conmigo El colegio no será divertido sin ti Todavía no tengo amigos ahí Comprendo Iré si puedo No, prométeme que vas a ir Crósta los brazos así Así Vamos a prometerlo Si rompes la promesa Te tragarás mil agujas ¿Eh? Promételo ¡Lo conseguí! Ahora tienes que cumplir tu promesa No, qué antipática eres Has perdido, Pedro Tendrás que ir a la escuela mañana Y pasa por aquí cuando vuelvas a casa Por favor, hazlo Ya está bien, lo haré Gracias, Pedro Adiós Mineral Ponte esto Muchas gracias, abuelo No dejes de ir al colegio Está bien, lo prometo Comprendido Música 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 ¿Dónde estoy? Ya me había olvidado, estamos en la nueva casa ¡Qué bien! Hoy comienzo a ir a la nueva escuela Todavía está nevando, ¿irá Pedro? ¡Es hora! ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? Me voy al colegio Eso sí que no lo puedo creer Pero si todavía es muy temprano Yo que tengo que ir, quiero ser el primero Si no voy, me harán tragar mil agujas ¡Adiós! ¿Mil agujas? Me pregunto qué le estará pasando A ese muchacho nunca le ha gustado ir a la escuela ¡Mamá! ¡Mi gorro! ¡Mi bufanda también hace mucho frío! ¡Ay hijo! Ibas con tanta prisa que me olvidé ¡Adiós! ¡No ha parado de nevar! ¡No ha parado de nevar! ¡No ha parado de nevar! ¡Ah! 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 ¡Llegué demasiado temprano! ¡Ay Dios mío! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Podrías darle esta maleta al señor Tindle? ¿El señor Tyndale? Es mi pariente, tiene que tomar el tren a Mayenfeld Pero ha olvidado esta maleta, es importante dársela, ¿me harás el favor? Oh, pero no llegaría a tiempo para el colegio Se fue solo hace un minuto, si te das prisa lo alcanzarás en un momento Pero es que no lo conozco Anda, es un hombre gordo, está sudando siempre, lo reconocerás fácilmente, por favor alcánzalo No sé qué hacer Soy yo la que no sé qué hacer El señor Tyndale es tan generoso que te dará dinero en cuanto se le entregues ¿Dinero? ¿De verdad? Anda, dale prisa Muy bien, iré Gracias No está ahí, me dijo que se había ido solo hace un minuto Yo soy el primero ¡Pérenme! ¡Buenos días! ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está ahí? ¡Ay, es Heidi! De casa del viejo de los Alpes ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ha venido Heidi! ¡Sí, miren, es Heidi! ¿Es tu primer día? Sí, vine de las montañas ayer Ya lo sé, te vi con el viejo de los Alpes y con Pedro paseando por el pueblo Se ha cambiado de vestido, ya no parece una niña de la ciudad ¡Cámbiate de pupitre! ¿Eh? ¡Que te cambies, este es de ella! ¡Ah, sí! Y lo siento mucho Oye, niña, ¿qué grado estás cursando? No lo sé Nunca antes había ido al colegio No me digas que cuando estuviste en Frankfurt no asististe a la escuela No Entonces empezarás desde primero ¿Dónde está mi pupitre? Tú aquí no tienes ningún pupitre ¿Por qué no te sientas en el pupitre de Pedro? Él es tu amigo, ¿no? ¡Te sientas en el pupitre de Pedro! ¿Y entonces dónde se va a sentar él? Olvídate de él Nevó ayer, lo cual quiere decir que no vendrá hasta que la nieve se haya endurecido Ah, Pedro se va de pinta aunque la nieve esté endurecida Hoy vendrá Él me prometió que vendría al colegio Ah, ¿la verdad que va a venir? ¡Vendrá! Prometió que vendría Entonces, vendrá No te pongas tan furiosa, niña Cuidado que viene pa' esto Heidi, me alegro de que hayas venido Se las voy a presentar Ella es Heidi Va a estudiar con nosotros y empieza hoy Quiero que sean amigables con ella Levanten la mano si lo van a hacer Bien, puedes tomar asiento, Heidi No tengo pupitre Oh, es cierto Bueno, por lo pronto siéntate en el pupitre de Pedro Y si vienes, ¿dónde va a sentarse? Él no vendrá, así que puedes tomar asiento con toda confianza Vendrá, me lo prometió Silencio Silencio De todas formas, Heidi Puedes usar su pupitre hasta que venga Sí ¿Qué le habrá pasado a Pedro? Vaya, llegaré tarde Es todo por esto ¿Esa maleta es mía, niño? ¿Esa maleta es mía, niño? Gracias, gracias por traérmela Gracias Gracias, me salvaste de tener que ir hasta el pueblo Viniste hasta aquí para buscarme Adivino que estás hambriento Te invito a comer en un hotel en Mayenfeld Gracias Pero si voy con usted, no podré ir a la escuela Al colegio Olvídalo Yo solo fui al colegio unas cuantas veces al año Y he triunfado en la vida Vamos No, ahora no Bien, niños, eso es todo por hoy Te dije que Pedro no iba a venir hoy Todavía no se acabó la hora de la escuela, niño Sí, pero nosotros sabemos que Pedro olvida sus promesas a menudo Eso no es cierto, él vendrá Vendrá Iré a ver ¿Qué le pasa? No entiendo qué es lo que le pasa ¿Por qué no viene? Si él me lo prometió Si no viene, lo hará tragarse mil agujas ¿Qué voy a hacer? El colegio ya habrá terminado para cuando yo llegue Podrás ir al colegio mañana Pero hoy es tu única oportunidad de tener esta comida Así que cómete todo Me iré, señor Estoy tan preocupado que no puedo comer aunque esté hambriento ¿Por qué? Dímelo Le prometí a Heidi que hoy iría al colegio Heidi No conozco ninguna Heidi Pero de todas maneras me da gusto que hayas comido muy bien Eso me satisface Dame tu mano Toma Esto es para ti E hiciste un gran favor Así que te doy las gracias Muchas gracias Espero que lo calculen como yo ya los expliqué ¿Entendido? Sí Pedro Tanto odias el colegio Que ni aunque me lo prometiste viniste Heidi ¿Pasa algo malo? ¿Estás nerviosa porque es tu primer día? No ¿Qué es Pedro? Pedro, ¿qué se pasa? ¿Estás bien? He corrido todo el camino desde Mayenfeld Y me duele mucho el estómago ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fuiste a Mayenfeld? Pedro, ¿ya regresaste? ¿Le diste esa maleta? Sí ¿Pero qué le pasa? Fue a Mayenfeld y vino corriendo ¿Fuiste tan lejos? Lo siento Dime, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Usted lo sabe, señora? Quería darle su maleta a un pariente Encontré a Pedro aquí esta mañana Y le pedí que fuera a alcanzarlo ¡Pedro? ¡Pedro! ¡Estoy tan contenta! ¡No rompiste la promesa! ¡Miren, muchachos! ¡Miren! ¡Miren los árboles! ¡Mendirosos! ¡Dijeron que Pedro no vendría! ¡Ahora tienen que tragarse mil agujas! Pedro parecía tener tal dolor Que yo estaba asustada Pensando que de verdad Se había tragado mil agujas Empezó a nevar otra vez Pero se estaba muy cómodo y caliente En la nueva casa de Heidi La luz del sol Pedro ¿Ni siquiera puedes leer palabras tan fáciles? A tu edad deberías estar en sexto grado Déjeme ver Brilló sobre el mar Brilló sobre el mar Que estaba frío Como si estuviera muerto Y... Las burbujas del mar Y las burbujas del mar Se calentaban con la luz del sol Se endurecían con la luz del sol ¡Oh! ¡Eso no dice! ¡No! ¡Eso no dice! Vámonos, Heidi Hoy no, Pedro Está nevando demasiado Pero la abuelita debe estar esperándome ¿Por qué no te quedas en mi casa Y esperas a que termine de nevar? ¿Eh, Pedro? Te quedas un momento solamente Es buena idea ¡Vamos! ¡Aquí! No va a parar No, está nevando más fuerte La abuelita debe estar esperándome Pero no puede decirte así Está nevando mucho Y hace mucho frío ¡Es terrible! Me debo dar friso No podré ir a casa Estoy escribiendo a la abuela ¿Cómo se escribe a Don Chista? ¿Cómo quieres que yo lo sepa, Heidi? Estás muy orgulloso de no saberlo según se ve No No te vayas a olvidar De darle la carta a la abuelita, ¿eh? No te preocupes Adiós, Heidi Adiós, Pedro Ya estoy aquí Bienvenido Vino Heidi No, no pudo venir Está nevando demasiado fuerte Qué lástima Esperaba que viniera contigo Estaba esperando que amainara el viento en casa del abuelo Tengo algo para ti, abuelita Una carta Sí No puedo leerla, Pedro Se me olvidaba que no puedes leer Yo tampoco, hijo Esa tonta de Heidi Aquí eres tú el único que puede leerla Así que léela Trataré Abuelita Te prometí que iría hoy A leerte el libro de los De los Poemas Pero no puedo porque Está nevando mucho Iré tan pronto como Como Es difícil leer la letra de Heidi Tan pronto como pare de nevar Y se endurezca la nieve Espérame Heidi Lo siento, lo olvidé No deberías haber olvidado que la abuelita es ciega y que no podía leer Pero tú también te olvidaste de que es ciega Sí, ya lo sé, pero Además, tú se la leíste a la abuelita No hubieras tenido problemas, te hubieras aprendido a leer mejor, Pedro Heidi Heidi, ¿le leíste un libro hoy a la abuelita? Sí Estaba muy contenta Pero Heidi no puede ir, la nieve es demasiado profunda, debe helarse primero y ponerse dura Entonces debes leerle tú a la abuela, si pudiste leer la letra de Heidi que dices que es mala, seguramente podrás leer el libro Ah, pero yo es que... Tienes razón, debes leerle el libro Debo irme ahora Ah, muchacho, no tienes que irte Quédate un rato Voy a calentar queso y te invitaré a comer un poco, si quieres Ven, Pedro Heidi Pedro, te toca así Ah, sí Pedro Ah, sí Esa pieza es mía Vamos a dejar de jugar ¿Por qué? Todo lo que haces es mirar a mi abuelito Así es el juego, no me gusta Es tan interesante mi trabajo, Pedro Sí, mucho Entonces, ¿por qué no probamos a ver cómo puedes hacerlo tú? Ah, ¿me dejaría? Claro, inténtalo Ajá Lo consiguió Lo consiguió Mira, abuelito Lo hace muy bien No tan bien como el abuelo Mejorarás con la práctica Todo es así en la vida, muchacho Esto es así en la vida, tú Sí, mucho Ganaré este año otra vez Eso no es cierto Ganaré yo esta vez No, no, estoy segura de que te caerás como siempre Parece interesante, ¿de qué se trata? Una carrera de trineos, Heidi La vamos a hacer a fin de este mes ¿De verdad? Pues yo no perderé ¿Eh? Es una carrera de trineos, ¿no? Sé hacerlo, muy bien Pedro me enseñó ¿De verdad? Sé hacerlo ¿Dije algo malo? No, pero las niñas no participan No puedo Buenos días Pedro, buenos días Buenos días, Heidi ¿Es cierto que las niñas no pueden participar en la carrera de trineos? Es cierto Tú eres un niño, entonces tú... Yo no voy a participar ¿Pero por qué? Dime por qué no Cállate, el profesor te va a regañar Ganarías si participaras en la carrera No participaré porque no puedo Eres muy bueno Ese no es el motivo Entonces, ¿por qué no puede? Para de preguntar Pedro No tengo trineo Este es muy bueno Es demasiado pequeño Necesito uno especial para carreras Mira, como esos Por eso no puedo participar en la carrera Espera, Pedro ¿Por qué no te haces uno? No es tan fácil Tengo que comprar uno Y es muy caro ¿Y por qué comprarlo? Puedes hacerlo ¿Hacerlo? Te gusta mucho trabajar con madera ¿No es cierto? ¿Por qué no vamos y hablamos con mi abuelito? Pero No te preocupes El general quiere un trineo, ¿eh? Él lo puede hacer solo ¿Verdad, abuelito? Pero... Inténtalo Puedes usar mis herramientas Y yo te dirigiré ¿De veras? Él me dirá ¿Cómo, Gede? Te diré ¿Cómo? Pero no haré el trabajo Parece que debes hacerlo tú ¡Eso es hacerlo! ¿Cómo lo estoy haciendo? Va a quedar muy bien, Pedro Y así es como la historia nos cuenta este episodio tan interesante Que fue de sumo interés para nuestra nación ¿Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro! Quiero que pongas atención o te expulsaré de la clase Eso es todo por hoy, niños ¡Eh! ¡Vámonos ya, Gede! ¡Sí! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Vas a participar en la carrera de este año? Sí, voy a participar ¿Estás haciendo ya tu trineo? Sí, estará listo hoy Si el viejo de los Alpes te lo está haciendo, será uno muy bueno Es bueno ser amigo de Heidi, ¿verdad? No lo estoy haciendo en la casa de Heidi Pedro está haciendo un trabajo muy bueno ¡Ja, ja, ja! No nos lo digas Pues yo no lo creo ¡Es verdad! Hacer un trineo no es fácil como tú te lo estás imaginando Estoy seguro que Pedro nunca podría ser uno, él solo El viejo de los Alpes es el que está haciendo el trabajo ¡No! ¡Pedro lo está haciendo solo! ¡Ja, ja! Nunca lo voy a creer Vámonos, Heidi, estamos perdiendo el tiempo Mientes y luego corres No es una mentira Pueden venir a mi casa y preguntárselo a mi abuelito ¿Al viejo de los Alpes? ¿Qué pasó? ¿No vienen? Está bien, se lo preguntaremos Yo creo que el viejo de los Alpes está haciendo el trineo ¡Ya regresamos! ¡Oh, qué bueno, Heidi! Estos niños vinieron porque quieren preguntarte algo muy importante, abuelito ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? ¿Qué esperan? Pregúntenle ¿Qué pasa? No, nada Es que... Es que Pedro... Pregúntenle lo que iban a preguntar No, no, no era nada ¡Vámonos! ¡Adiós! Heidi, ¿cuál era el problema? Dije que Pedro estaba haciendo él mismo su trineo No me creyeron Así que le dije que vinieran a preguntarte ¿Por qué se fueron corriendo? ¿Quién sabe? De todas formas, debes darte prisa con el trineo O no estará listo a tiempo para la carrera ¡Sí! Listo, está terminado Mira, abuelito, ya terminó Oh, déjame verlo Está bien hecho, ¿verdad? Está estupendo ¿Qué vas a hacer? Está tan bien hecho que quiero darle unos toques finales para que quede perfecto ¡No! Eso nos haría creer que lo hiciste tú, abuelito, y no Pedro ¿Tú crees, Heidi? Sí Pedro, prueba el trineo Está bien ¡Si, Heidi, allá voy! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡No te vayas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pedro, ve hacia otra dirección! ¡Cuidado! ¡Míndate del camino, Heidi! ¡Pedro! Heidi, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? ¿No? ¡Ay, no sé qué le pasa! Se torce a la derecha Lo arreglaré ¿Esto va a quedar bien, Pedro? ¡Claro que sí! ¿Y estás seguro de que no le pasó casi nada? Sí, no sé cómo explicártelo Es el equilibrio ¿El equilibrio? ¿Qué es eso? Quiero decir que... ...el lado derecho está más alto que el otro ¿Y de recto si arreglas eso del equilibrio? Ya verás como sí Es muy sencillo Ya estamos de vuelta Bienvenidos ¿Cómo estuvo el trineo, eh? No funcionó muy bien ¿Qué es lo que le pasa, Heidi? No caminaba derecho Siempre se torcía hacia la derecha ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes, hija. Pedro puede terminar el trineo mejor de lo que crees. ¿De verdad crees que puede hacerlo, abuelito? Claro, puedo decirlo por el ruido. ¡Bravo, Pedro! ¡Lo conseguiste! ¡Gracias! Por mucho empeño, Pedro... ...ojalá pudiera verlo mejor. Ya van a salir. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡No! ¡No! ¡Pedro! ¡Esfuérzate! ¡Estoy contigo! ¡Más sorpresa, Pedro! ¡Tú ganas, Pedro! ¡Tú ganas! ¡Aquí! ¡Más sorpresa! ¡Adelante, Pedro! ¡Gánale! ¡Pedro! 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 ¡Por favor, Gini! ¡Pedro! 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 ¡Abuelito! ¡Hija! ¡Ganó Pedro! ¡Ganó! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Qué bien, general! ¡Pero también otro llegó en primer lugar! ¡Un empate, eh! ¡Pues aún así es buen resultado! ¡Me habría gustado que lo hubieras visto! ¡Mí también, hija! ¡Pedro, tienes habilidad! ¿Por qué no vienes este invierno y aprendes carpintería? ¿De veras puedo venir? ¡Mmm! ¡Has hecho un buen trineo y creo que puedes hacer mejores cosas! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ajú! ¡Gracias, abuelito! ¿Estás contento, Pedro? ¡Pero recuerda, ven solo después del colegio! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Ahora vamos a avisarle al abuelito que ganaste la carrera, Pedro! ¡Anda, vamos! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Adiós, abuelo! ¡La tardé a casa más tarde! ¡Tengan cuidado, eh! ¡Mmm! Mira el sol como sale por detrás de la montaña La cabaña ya se abrió Qué bien, junto a las tablitas correré Cuando venga Pedro jugaré con él Y veré la nieve derretirse al sol Oye ya, cómo silba, cómo corre y cómo salta Ya resalta el cielo azul Qué bien, junto a las cabritas correré Oye ya, cómo niebla, dulcemente gruñe y laga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!